Estas son las principales columnas políticas de México, 15 de mayo del 2020. Templo Mayor por Faibar Tolomé. La verdadera amenaza contra la libertad de prensa no es una llamada telefónica contra un periódico, sino el ambiente de acoso y hostilidad que incubó esa agresión. Trascendió. Que tras el incremento de contagios en el mundo, varias organizaciones internacionales se han sumado de la ayuda a regiones en pobreza y América Latina no es la excepción. Una vez que la CEPAR que dirige la mexicana Alicia Bárcena ha advertido que será una de las más golpeadas. Astillero por Julio Hernández López. Militarización no solo con Guardia Nacional. Transferencia de poder a Sedena. Reducción de lo civil. Regreso a la nueva normalidad. Acción sincronizada contra Bartlett. Bajo reserva. El caso, nos mencionan, es que hubo el miércoles una acción sincronizada en torno al caso de León. ¿Qué ocurrió? Se preguntará usted. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que había al menos una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares relacionadas con la compra de ventiladores en el IMSS a la empresa de León Bartlett. Bartlett Junior Insaciable. Ahora cotizó monitores COVID 1.500% más caros que su competencia, por Carlos Loret de Mola. El pasado 30 de abril, ante un proceso del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, para conseguir monitores de signos vitales dentro del programa Equipo Médico COVID-19, fijó el precio en $463.000 pesos, mientras que su competidor más barato los ofreció en $28.600. La diferencia es de más de 1.500%. Insana obsesión por el Tren Maya, por Carlos Marín. Menos de una semana después de que un juez federal otorgó un amparo a indígenas chapanecos para que se suspendan las obras del Tren Maya en el tramo de Palenque para salvaguardar la salud del pueblo Chohol, la jornada del 9 de mayo, y cuando México se debate en la cresta de la pandemia, el presidente López Obrador se dispone a viajar al sureste para supervisar los trabajos. Regresar será lento y de miedo, por Carlos Puy. En las próximas semanas y meses, nos tocará intentar lo que extrañamente llaman regreso a la nueva normalidad y que de normal tendrá muy poco. El gobierno ha establecido un semáforo que nos dará indicaciones, permisos, por municipios y por estados de que se puede y que no se puede hacer. Es voluntario, dicen, para los ciudadanos y para las autoridades estatales, así que no parecen más que guías para aquel que quiera hacerles caso. No somos limosneros, por Francisco Garfias. Su gobierno de cuarta no entiende el gran problema que tenemos las pymes. Su mente complejada cree que todos somos limosneros como los millones a los que dirige sus programas sociales. No, lo que queremos son apoyos verdaderos para mantener los empleos y la actividad económica. La epidemia y los gobernadores, por Héctor Aguilar Camín. La epidemia del coronavirus no pasa de vano sobre ningún aspecto de la vida pública. Uno de sus efectos visibles está siendo la autonomía con que distintos gobiernos locales se han conducido ante ella, revelando en su prisa que el reloj de sus urgencias no coincide con el ritmo ni con las prioridades del gobierno federal. El regreso del ejército que nunca se fue, por Joaquín López Dóriga. Antes de tomar posesión, aclaró y con razón que una cosa era el discurso del candidato y otra la del jefe de estado, y esta semana publicó un decreto que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, un reto que su gobierno no ha podido resolver alcanzando las cotas más elevadas históricamente de homicidios dolosos. Gracias.